¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a toda la gente que siempre nos sintoniza a los cuates que siempre andan por ahí al centavazo con el Abel Pérez ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana! Pues ya de volada se nos fue la semanita, ¿verdad? En un 2x3, pues aquí nada más Fíjense del tamañito de esas cositas, ¿no? Una chulada Antes que nada, pues saludos a toda la bandota que siempre está al centavazo con el Abel Pérez Saludos para mi compadre Quique Forastero Para el Marcel Jam, que siempre está al puro centavazo Mi buen Marce, un abrazo a distancia, carnaval Y bueno, pues para toda la bandita, ¿no? Para todos los compas que nos ven de todas partes de este mundo terrestre Pues acompañan, vamos a checar qué tranza Les platico un poquito sobre estas cajas, sobre estas tinas ¿Verdad? Que nos llegaron de la famosísima Electro Boys Están compuestas y hechas nada más y nada menos por la poderosa fibra de vidrio Es un componente muy padrote Bocinas, se mira que son bocinas Obviamente no le hemos abierto, pero ya le echicamos la medida Son bocinas chavitas de 10 pulgadas Y traen su driver, muy padrote su driver Un sistema muy limpio, muy padrote Vamos a... las trajeron porque venían estas cosas solas, ¿verdad? Sin la caja Entonces lo que el dueño quería es que se le armara una cajita Para que tuvieran su base, donde se pudieran aguardar Y así, bueno, pues obviamente poderlas conservar Y poderles poner una mallita Aquí el cliente es... ahora sí que como nos pidió la cajita Se le hizo la cajita, esperamos que le guste Y bueno, pues también la malla es así también como la piden Nada más quiere que vaya encimita Y bueno, pues también, ¿no? A mí me gusta mucho así Se verían más padrotas limpias Que todo con la malla, ¿no? Pero bueno, dicen que siempre en los gustos se rompen géneros, ¿no? Pues ahora de carnavales Acompáñenme, les platicamos un poquito de esta Electro Voice ¿Verdad? Y si nos es posible ¿Qué tal si la escuchamos? ¿Sale? Acompáñenme Buenas tardes Feliz, feliz viernes Donde quiera que esté En pocas palabras ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Gracias! Está quedando amigos Este... Ya ahorita se les puso el cable Nuevamente hay que soldar Ya nada más vamos a... A soldar Para que ya queden Lisas para poderse trabajar Eh... Obviamente así es como... ¡Buenas tardes! Buenas tardes Donde quiera que se encuentren Pues aquí ya quedaron Este centavazo Más que nada Las famosísimas Transformers de la Electro Voice Así quedan sus cajitas Ya les pusimos su espicón En la parte de atrás ¿Verdad? Ahí quedaron Ahí dos, tres Dos, tres, dos, tres Y bueno pues vamos a pasarle para acá Ahí está la otra con su espicón ¿Verdad? Entonces ahí para que las chequen Para que las miren Para que las vean Cómo lucen Cómo se miran Y bueno pues por la parte de enfrente Antes de ponerle malla Bueno ya llevan sus agarraderas obviamente Por lado ¿Verdad? Ahí están al centavazo Parte de... Enfrente Vamos a checar Así lucen por la parte de enfrente Una con su malla Y otra sin malla ¿Cómo te gustan? ¿Cómo se te hacen más padrotas? Y pues así es como lucen Este... Las dos Famosísimas Electro Voice Ahí están Son este... De hecho son bocinas Sistema de cine Si pueden ver en la parte de arriba El driver A ver cómo viene colocado ¿Verdad? Porque obviamente no es nada más uno Son varios los que se colocan En los cinemas Pero bueno ya quedó aquí Esta por ejemplo Cerradita Ya más... Más marcadita Protegida Como quería el dueño Y propietario de estas hermosas Cajas Electro Voice Tengo curiosidad De qué tal Cómo suenan Y vamos a verlas De hecho este... Este tipo de componentes Yo les comparto Que es muy potente Es muy potente En el medio El alto Es una calidad De verdad De primera A mí me gusta mucho La fidelidad Que sale de este sistema Y nada más Con agregarle Sus bajitos Y sobres Papá ¿No? Pues ahí están Carnavales Hay que darlo A Dios gracias Un trabajo más Ya nada más Hay que ponerle La malla Aquí está Pero antes de cerrarla Quería que la vieran Cómo venía Para que ustedes Pudieran apreciar Pues más que nada Este hermoso sistema De la famosísima Electro Voice ¿No? Ahí está Así es como luce La famosísima Electro Voice Con su driver Salida de dos pulgadotas Papá O sea que De que suena Suena ¿No? Y Que mejor Fíjense nada más Qué bonita tina De verdad Toda este De fibra de vidrio Chulada De verdad Chulada Gasajo De sistema Ya nada más Vamos a ver Ahora cómo quedaron Para ver cómo suenan ¿No? Eh Acompáñenme chavos Vamos a escucharlas Con una rola Y a ver qué tal Eh Déjame tu opinión ¿Qué te parecieron? Si has visto este sistema Si tienes uno Eh Si la han regado Con estos sistemas Eh Vuelvo y repito Sistema de De cine A tres vías Pero algo padrote Este viene medio alto Y faltaría el bajito Hola chavos Vámonos felices Este Ayer ya no me dio tiempo De hacer el video Así es que feliz sábado ¿No? Ahí estamos Va que va Vamos a ver Los hombres ¿Qué tal chavos? Buenas tardes A toda la bandera Onde quiera que se encuentren Pues ya saben Aquí este Les habíamos mostrado Un poquito De la Lo que son las finas Y hoy contamos Con la presencia De mi carnal Segundo cotorro Toda la bandota De Juan Gustavo Y la banda antiguera De aquellos años De 1945 ¡Ay! ¡Calla! ¿Qué fue esto? Pues no tanto así Pero así ¿Qué crees? No vamos a exagerar En el 52 50 y más ¡Caña! ¡Caña! No, no se está Betabel Aquí El este El cotorro No, nada de eso El cotorro aquí El cotorro aquí No, toda la bandota Toda ahí Para la bandota Del cotorro aquí Pues chavos Este, pues Gustavo Gracias por venir Carnaval Se trajo ahí Las bebidas energéticas Nos vendimos ahorita Como leones Papá Vamos a hacer el abrazo Esas bebidas energéticas Quitan el coronavirus ¡Ay! ¡Guau! ¿Quién dijo miedo, no? Pues oye ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo Con ese cotorrero? Lo que pasa Que por el derecho del auto Le tuvimos que bajar Esa cosa Porque como que La escuché Y se me hizo conocida Y dije No, al ratito Ya sale de volar A que no puede subir el video Pues amigos Ya quedaron chidas Las tinas Ya quedaron chidas las cajitas Un saludo para mi carnal El buen Juanito La bandota del Estado de México Que siempre está El centavazo con nosotros Gracias a toda la bandota Que confía en nuestra chamba Nuevamente Vamos a escucharlas a sonar Y también a la vez Les mostramos Como es que ya quedaron Este, digamos La primer parte De lo que viene siendo El equipo de Label Pérez Y vienen siendo Los cuatro cajoncitos dobles Que por primera vez Vas a escuchar Gustavo Es por primera vez Que las escucha Tenemos el buen gusto Ahora si que le ponga oído Gustavo Y que nos diga La neta Si si es buena No nos suena La neta La neta No, ahí está Gustavo Saluda a la banda Por favor Chavalones Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Si nos ven allá en China Pues Saludos hasta China China Allá sonan Buenos días Los chinitos Si, ¿verdad? Si, allá es otro Allá es otro mundo Allá es otro mundo Bueno, pues ahí está Cannavales A toda la banda Donde quiera que se encuentren Feliz tarde Vamos a ponerle sabor Para no perder tiempo Y ustedes escuchen Que tanza Como quedaron Estas cajitas En mi mente Estás Con gran intensidad De tu gran amor La casa me traerá Un samurái Un perrero feroz A luchar De vos De vos De vos De vos Que te vea el fondo Que ponen esas pendejaditas Un matado A la hora que me ponen Vente, que bonito Ay, que trigo malo Que donde están todos Sus pinches bajos, ¿no? Mírate que se ven bien chido Más nunca había subido No, nada más es uno No, nada más es uno Nada más es una tina Que estamos tocando ahorita Y este Básicamente para que la escucharan No la había escuchado Aquí el cotorro Cotorro aquí Y este más que nada Para que vieran más que nada La calidad del material La fidelidad en audio Y otra de las cosas Que yo quería Estuve jugando por ahí Cuando las manos De pronto Dice, no, a ver Como que estás alto En el medio Estás bajo No, claro Estoy subiendo y bajando Frecuencias Para que de esa manera Pueda distinguir La persona que está presente La presión Tanto del bajo Y la fidelidad De un medio Es por eso que a veces Se escucha así Pero Y a veces Hablo con el micrófono Con una frecuencia más baja Con otra frecuencia más alta Pero eso es parte del show Simplemente ¿Para qué? Para que pueda distinguirlo Y de esa manera Apreciarlo Pues ahora sí que la persona Que está presente Porque los que están acá Son los que ahora sí que Ustedes como tú Y como toda la banda Que ha venido Son la gente que dices Que show, ¿no? Si sirve, no sirve Si la hace, si no la hace Y yo me quedo con eso Más que nada El cual también agradezco Muchísimo Los comentarios de la bandota Que digo Es muy diferente a la cámara Y lo sabemos No hemos platicado Pero siempre te lo he dicho No es lo mismo Por video Que estar presente No, no es una Es un vacío muy bonito Muy clarito Muy Yo me gusta los medios Esos que se ven Y es uno Y se oye bien clarita la voz Y ya Oye imagínate No, no, no Ya yo imagino Que le pusieras unos diez Corredado a ver Imagínate tú No, pero yo es como para Ahorita no sé No sé cómo sentiste La presión del bajo No, no, no Esa es algo Es algo impresionante Es algo La neta La neta No es porque No No me dices nada De todo Yo te lo traje Y te estoy diciendo Es verdad Porque No, no, no Es que No, no Yo tengo unos cajones Otros así Pero yo pienso que Esos cajones No le llegan A uno de esos chiquitos La palabra Cuando el cual lo define Entonces para ti Es algo impresionante No, no Yo tengo De 18 De 18 Mil Mil watts Son de MRS Porque De 52 MRS De 2000 Ahí dice Sí, sí, sí Efectivamente No Mil watts RMS Tiene cajones Original De la V52 El dedos De Cricotorro King Y a eso se refiere Que los cajones Son grandes Con chonchos Y obviamente Pues estos cajoncitos Tuviste Me dijo Te ayudo Le dije Nada, verdad Tranquilo Yo ahorita lo saco Porque sabemos Que están accesibles A pesar de que ya anda Un así cantado Pero están accesibles La neta No es así un peso Muy cabrón Tuviste Los cargas Y aquí está Pero bueno Y con un medio Y con un medio Pero por qué no le compartes A la banda Tu experiencia De Como Como vistes El audio Obviamente Ahorita nomás Están puestos así Gustavo Siempre le ponemos Pues más bien Tienes un canal puesto No Claro Claro Los otros tres Están en serie Sí, sí, sí Imagínate No, no, no Pero o sea La conexión es lo de menos No Lo que pasa Que si utilizaras los canales Se oyera más Más potente Porque acuérdate Que cuando tu puenteas Una bocina a otra ¿Qué hace? Baja Baja su viaje Exactamente Ok Entonces No, no, no La verdad Aquí La gente De Abel Pérez De Abel Pérez Y todos los que lo conocen Tan pesado este hombre Para hacer cajones No, y están Tan bonitos Estos cajones ¿Te gustó el diseño? No, no Son muy prácticos Lo único Que yo vería Que no tiene nada Que ver con el audio Es que Tú bajas ese equipo Y cualquier persona Que te viera Y que ¿Qué onda? Sí, porque obviamente Lo de abajo no va Lo de abajo está grande Exactamente Lo que va arriba de esto Ah, y otra cosa No creen que los de abajo Son los bajos ¿Eh? No Los de arriba son los bajos Y abajo son los medios Sí, sí, sí O sea que Lo que pasa Que el sistema original en sí Es así como está Los cuatro Los cuatro doces Ya la banda Ya nos conoce ¿Sabe qué transa? Van los cuatro doces Y va una tripa La cajita que viste allá Yo le llamo una tripa Porque simplemente Es una micro cajita Y obviamente Tiene un Parecida ¿Te acuerdas de la tripita Que esa vez Tú escuchaste Que estuvimos allá Escuchando Es lo que se hizo ahora Allá Esa es una tripa también Que se oye muy Terrísima Se oye muy potente Se oye muy Es otro sonido Más diferente Al que está acá Sí, sí Pero también Se oye muy padrota Se oye muy bien Se oye muy bien Se oye muy bien Me quedo sorprendido La verdad Con el sistema Que hace este hombre ¿Te latió? Sí A mí me gustó bastante Pero Como vuelvo a decir No los vendes ¿Qué no les dice? Me muestro la tripa Gustavo Para que chequen Que transa va No El audio El audio